Inolvidable, inolvidable Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos Venía gente de todos lados Nos confundíamos con la luz que se expandía sobre la cruz Que ya habíamos abandonado Inolvidable, inolvidable Esas mágicas canciones De luna llena Esas mágicas canciones Son como antenas Suena mejor nosotros dos Que vos y yo Que vos y yo Suena mejor nosotros dos Hubo un tiempo que adorarnos fue nuestra habitualidad Nosotros dos Interminablemente allá Sin tener idea del tiempo La gente viniendo a celebrar Cuando aprendimos a jugar Y nos lamiamos las heridas Inolvidable, inolvidable Esas mágicas canciones Esas mágicas canciones De luna llena Esas mágicas canciones Son como antenas Son como antenas Son como antenas Suena mejor nosotros dos Que vos y yo Que vos y yo Que vos y yo Que vos y yo Suena mejor nosotros dos Hubo un tiempo que adorarnos fue nuestra habitualidad Nosotros dos Suena mejor que vos y yo Suena mejor que vos y yo Suena mejor que vos y yo Subtítulos por Jalisco Subtitulos por Jalisco Gracias por ver el video.